Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? ellos le respondieron algunos dicen que eres Juan el Bautista otros Elías y otros alguno de los profetas y ustedes quien dicen que soy yo Pedro respondió tú eres el Mesías Jesús les ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía sufrir mucho ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes si los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días y les hablaba de esto con toda claridad Pedro llevándolo aparte comenzó a reprenderlo pero Jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos lo reprendió diciendo retírate ve detrás de mí Satanás porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres entonces Jesús llamando a la multitud junto con sus discípulos les dijo el que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que linda entonces esta palabra del Señor que nos está invitando una vez más a nosotros a reflexionar, a entender lo que significa el Evangelio la buena noticia recordemos que San Marcos divide en dos partecitas él quiere mostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y por lo tanto toda la primera parte es un Jesús taumaturgo un Jesús que se manifiesta, que hace milagros, que cura, que sana la gente que lo sigue, en fin, que lo escucha pero aquí llega en un momento y Jesús dice bueno muchachos aquí paramos un poquitito ¿qué dice la gente de todo lo que estamos haciendo? ¿qué dice la gente? Jesús se hace como un periodista pero después queridos amigos una vez que le dicen que eres Juan el Bautista Lías, profeta, etc. ahora les dice o mejor dicho en singular ¿quién soy yo para ti? Pedro ciertamente que es el que explota siempre y habla en nombre de la comunidad dice tú eres el Mesías es decir tú eres el Salvador tú eres el Hijo de Dios y entonces Jesús se da cuenta y le dice por favor ustedes tienen que saber que es cierto Pedro yo soy el Mesías pero le voy a contar una cosita le voy a contar un secreto Aníkena así como piensa la gente que el Mesías es el milagrero el que viene y hace milagrito y entonces yo no hago nada porque o un mala Salvador o un mala Mesías hace agua pende más a caigo no el Mesías en primer lugar va a tener que sufrir mucho va a tener que ser condenado jamás nota se me van a matar pero les digo una cosa voy a resucitar la resurrección Pedro ciertamente que reacciona llevándolo aparte comenzó a reprenderlo pero Jesús lo reprendió también diciendo retírate de mí ve detrás de mí Satanás porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres es decir de la comunidad lo que ustedes piensan y lo que ustedes quieren nosotros muchas veces estamos en esa situación no, no es eso queridos amigos la oración te sirve para sensibilizarse y para que vos ahora entres a actuar es la fuerza de Dios es el impulso de Dios pero esa es la predisposición del hombre del corazón del hombre para que nosotros podamos salir de estas situaciones y por eso que el Señor hoy nos está diciendo recuerden queridos hermanos que estamos ya en este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario y por eso el Señor nos pide una definición ¿quién soy yo para ti? lo vas a tomar en serio vas a caminar en serio te vas a esforzar en serio entonces por eso después les dice bueno, le voy a decir una cosita ustedes que verdaderamente están aquí conmigo les voy a decir el que quiera venir pero tú ponés la letra a ver el que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga porque o si no no hay por el cristianismo o si no no hay por el seguimiento de Jesucristo no hay por el secuela cristi ¿por qué queridos amigos? porque quiere decir que no entendimos en qué consiste el evangelio del Señor lastimosamente nosotros tenemos mucha influencia ¿verdad? protestante secta sobre todo que muchas veces lo único que saben hacer es todo viene de arriba todo pídale a Dios todo milagro usted tiene un milagro aquí para usted que esto que aquello el milagro queridos amigos es que nosotros entendamos que la presencia de Dios y su espíritu está siempre presente con nosotros pero así como Mesías Peña de Pesino nos pide y nos exige tomar la cruz cada día y seguirlo incluso ustedes van a cualquier templo protestante y van a encontrar la cruz pelada pelada ¿por qué? y porque justamente lo que es tomar la cruz sufrir el empeñarse el luchar no hay que sacar solo hay que mirar al Jesús victorioso el Jesús victorioso solamente existe en la medida en que nosotros entendemos y conocemos el camino de la lucha del empeño porque eso es lo que el Señor nos deja es la única manera para construir el reino de Dios si no renunciamos a nuestros egoísmos si no renunciamos a nuestro pocanetitis a nuestra forma egoísta de actuar a nuestra forma realmente sin compromiso ¿verdad? para con la sociedad y con los hermanos entonces quiere decir que no queremos llevar la cruz y seguirle al Señor que así sea que así sea la cruz la cruz la cruz la cruz Gracias.